Música Ha sido un regalazo que le hayamos podido ver todos los monasterios. Me ha impactado mucho porque me ha hecho como revivir realmente la vida que nosotros tenemos, cada uno en su propia vocación monástica y en su clausura. Música Ha sido un disfrute de los testimonios que son prácticamente creo que todo lo que en cada monasterio, en cada rincón de nuestro monasterio de España se dan. Agradecemos que se hayan acordado de todas las monjas de clausura. Música Es verdad que da a conocer el tesoro de la vida contemplativa. Música Música Música